¡Hola! Parte 2 ¿Cómo están? ¿De nuevo aquí? ¿Qué preguntarán? ¡Cállate! Déjame presentar Bueno, ya estamos ¡Hola, chicas! Les tenemos un... ¡Chicos de... ¡Cállate! ¡A la introducción primera! ¡Uy, ya estaba grabando! ¡No estaba grabando! ¡Perdón, eso no! Ya está grabando ¡Hola, chicos y chicas! El día de hoy ¡No! ¡Hola, chicos y chicas! Hoy les tenemos de nuevo a la invitada especial ¡Yu, ya, oh! ¡Yu, ya, oh! ¡Yu, ya, oh! ¡Estoy muy enocada! ¿Por qué no hay que salir del video? ¡Pero no hay parte! ¡Cállate! ¡No se preguntarán por qué tengo este look ¡Súper hermoso! ¡Para el coronavirus! ¡Cállate, señora! ¡Ay! ¿Por qué? Porque mañana me voy de día No, 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 repite Que se me perdo ¿Por qué tengo este look tan hermoso? Que me hace ver muy bonito ¿Por qué? ¿Por qué mañana? No, 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 dale Porque mañana te vas Mañana me voy a un vuelo Donde hay 345 asiáticos ¡Así que te gusta de mi cándida! Voy a usar Aquí Acu d我說 ¡M Entre los manos! Y bueno Voy a decir Que miren mi rostro Una sola vez más ¡Ayy, qué hermosa! ¡Sí! Ya, a ver Muy santo De nuevo Estamos con esta niña que me tiene alta